El movimiento Decisión Profesional con Danilo defendió la transparencia con que se ha manejado el gobierno, alegando que ya se acabaron las obras grado a grado y que se privilegia el concurso público. Insisten en que estas medidas han ayudado a evitar la ocurrencia de actos de corrupción en la administración pública. En adición al incuestionable ejemplo de integridad y honestidad personales del presidente Medina, ha quedado demostrada su firme voluntad política de transformar la gestión del presupuesto nacional, de la Tesorería Nacional, de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Compras y Contrataciones para garantizar un manejo honesto y eficiente de los fondos públicos. Decisión Profesional descartó que el apreciamiento del ex asesor del presidente Danilo Medina, Joao Santana, afecte la popularidad del gobernante.